Música Habitantes del planeta gamer como se encuentran el dia de hoy Vamos a comenzar con este gameplay que es de la saga de Mega Man X A ver como nos va y a ver pues en cuantos capitulos lo podemos terminar Ay caray Ahorita en el centro de la república está haciendo bastante frio Sabrán que está haciendo bastante frio Y no se si les ha pasado que cuando está haciendo frio tratan de jugar un juego como este En el que tienes que apretar un solo botón varias veces En serio que tengo los dedos muy entumidos y no puedo apretarlo Entonces si me ven fallar por allí no crean que es por maleta No, no es por maleta es porque tengo los dedos congelados Vamos a ver si se nos destraban ahorita con el movimiento Este juego de Mega Man siempre fue uno de mis favoritos Porque cuando salió para la NES al principio Yo me acuerdo que fue de los primeros juegos en los que veías a un personaje cargar poder Que no nada más disparaba baletas sino que podías cargar de poder Y al final pues lanzar una bolota y eso en aquel entonces era algo chido Era algo chido Y pues a mí me gustaba, me gustaba por eso Nada más por esa sencilla razón Nada más por eso, sí, nada más por eso me gustaba Nada más Ya ahorita en la saga X pues le implementaron el hecho de que te puedes colgar en las paredes De las armaduras que tienes Pero si mal no recuerdo en el Mega Man 5 O en el 4, no me acuerdo También podías agarrar armaduras Mega Man tenía armaduras O sea fueron cosas que le sacaron más Le fueron implementando más cosas Y pues lo que nunca pasará de moda son los bomboncitos que lanza al principio Eso es, lánzale bomboncitos a ese Bomboncitos Lanzando malvadiscos a diestra y siniestra Estas piedras se caen aguas Mega Man No te caigas Ay, que no te caigas, no me oyes A ver, poder medio, poder pequeño Poder medio, eso es Ah, se le dice un piedra Bueno, está bien Poder medio Ah, con el poder medio, tienda No necesitas cargar todo Mega Man No necesitas cargar todo Con el medio, tienda Con el miedo, tienda Ay, con el puro miedo ¿Por qué traen coche? ¿Por qué traen coche? Y peor aún, ¿por qué su coche trae llantas? ¿Qué no se supone que es el futuro? ¿No se supone que es el futuro? ¿Por qué se contradicen? Esa nave sota Me mueven los extraterrestres No mami Sálvame Mira, los coches Bajan en los coches Mucha tecnología, mucha nave y todo Pero salen los coches y tienen llantas O sea, ¿cómo está eso? No entiendo Ahí dice musiquita Musiquita de terror ¿Sí? Porque ahí viene Boba Fett Vamos a echarnos a Boba Fett Ay Ah, a puño limpio, pues A puño limpio Tírale, puño limpio, Mega Man Que no tienes puños, ¿o qué? ¡Puño limpio! No te dejes Ay, me atrapó Me atrapó, mami Me atrapó Cuidado que me ahorcas Ten cuidado, no me importa Te tengo, Mega Man Eres un idiota Cero, ayúdame Sálvame Eso es ¡Qué trancazo! ¡Qué trancazo! Hasta un brazo le arrancó ¿Qué te traes con mi cuate? ¿Qué te traes, eh? Lo que quieras Lo que quieras, eh Cuando quieras me avisas Gracias, Cero Me salvaste Mega Man Eres un estúpido Siga o no Musiquita Yo lo que me pregunto siempre es Si pueden hacer eso Si se teletransportan Si se pueden teletransportar ¿Por qué rayos No se teletransportan Justo en el lugar Donde está el malo? ¿Por qué tienen que teletransportarse Al principio Donde salen todos los malos Y donde tienen que pasar Una serie de obstáculos Para llegar con el malo? ¿Se pueden teletransportar? ¿Que lleguen con el malo De una vez? ¿Qué necesidad tienen? ¿Qué necesidad tienen? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Vamos con el pingüinito El Chili's Pingüin Chili's Pingüin ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Muere, conejito A toda la fauna robótica ¿No existirán los animales De verdad en este mundo? Ah, caray ¿Por qué se regeneran esas cosas? Conejito me está partiendo la cara Ya no existe la fauna En este lugar Ni la flora Yo no veo plantas No se ven plantas Y cuando salen plantas Creo que ni siquiera Son plantas de adevera Son árboles Son árboles robóticos O sea Este, esta Esta serie de Mega Man Está basada en un futuro apocalíptico En el que En un futuro apocalíptico En el que ya nos acabamos todo Definitivamente Ya no hay recursos No existen animales Mega Man Tiene que luchar contra tigres Murciélagos Conejitos robóticos Porque ya no existe Ni un solo conejito De verdad Ni uno ¿Ya ven? Querer patitas de la suerte Sigan queriendo patitas de la suerte Y esto va a pasar Esto va a pasar Ah Desgraciado Esas bolitas de patitos Ah ¿Por qué no? Llegas Mega Man Pégale Pégale Ah ¿Por qué? Si llegas Si llegas A ver Si llegabas ¿Para qué te haces el tarugo? Si llegas ¿No hay bolita? Si hay bolita Si hay bolita Si hay una bolita más Cilindro Si Un cilindro ¿Qué onda chamacón? ¿Quieres un regalito? ¿Quieres un regalito? No Mi mami me dijo Que no hablara con extraños Ya Deja de hablar doctorcito Que tenemos prisa Dame lo que me vayas a dar Y ya Eso es Poderes para Mega Man Desde la serie X Pues están estos cilindritos Que te Que te dan las armaduras Y te dejan hacer diferentes cosas ¿No? Para mí Mi favorito de todos Los de la saga Los de la saga X Es el El X5 El X5 Es mi favorito Ah Casi Casi me tiras Mono Ah Desquítate Mira No te dejes No No corras Aquí nadie corre Hasta que no los mates No te vas Eso es Les decía Mi favorito es el Mega Man 5 Porque El X5 Perdón Porque es el primer Mega Man En el que se les ocurrió A los de Capcom Hacer que Mega Man Se agachara Así es Hasta la fecha Mega Man no se agachaba En los primeros Mega Man De la primera saga Pues Mega Man podía Este Podía barrerse Ay No No Por ahí Bueno Mega Man podía barrerse Es decir Deslizarse Aquí Ya no se desliza Bueno ya no se Ya no se barre Pero si se desliza ¿No? Entonces Le han ido metiendo Más cosas Y le quitan otras Según la Según como lo quieren ir Evolucionando Pero en el En el En el Mega Man X5 Fue el primer Mega Man En el que Mono Por fin Pudo doblar las rodillas Para agacharse Cosa que No 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 existía No se podía agachar El mono Entonces Yo creo que por eso Es uno de mis favoritos Porque cuando te disparaban Te podías agachar Y podías esquivar Las cosas más fácil Además De que En el X5 Puedes agarrar Muchísimas armaduras Y los poderes Que te dan Los enemigos Pues son mis favoritos Son mis favoritos Aparte de que Puedes manejar a cero También fue el primer Mega Man X En el que podías Eh Interactuar con cualquiera De los dos personajes Que Que quisieras Agarrar Antes de comenzar Cualquier misión Pues Podías elegir entre Mega Man Y sus armaduras O O cero Y aquí no O sea Aquí En primer lugar Solamente puedes agarrar A Mega Man Aquí solo puedes agarrar A Mega Man En el X3 Ya podías agarrar A cero Y en el X4 O agarrabas a cero Para hacer Todo Toda 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 la misión Del juego O sea Ya te quedabas Con ese personaje Para todo el juego O agarrabas a Mega Man Y en el X5 No En el X5 Cada vez que pasabas Una misión Podías cambiar de Podías cambiar de personajes Según como te acomodaras En cada uno ¿No? Por eso Por eso el X5 Es mi favorito A ver si posteriormente Pues podemos subir El Mega Man X5 En realidad Mi plan original Era subir el Mega Man X5 Se los voy a confesar Pero Me di cuenta Que al estar grabando Con el emulador De Playstation 1 Pues simplemente No aguanta El estar grabando Y jugando al mismo tiempo Quien sabe por qué Se traba Lo cual es raro Porque con Minecraft Y con los otros juegos Si graba Pero con este no ¡Ay joles! El pingüinito Este nos está matando Pingüinito No me mates Pingüinito Muérete pingüinito Ay no me mates No me mates Ay casi nos Eso Muérete ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien Muy bien Creo que se me suspendió La pantalla No supe que había pasado Pero Pero ya Ya esto solucionado Yo solo vi que se acabó Bajo la pantalla Y pensé que algo había pasado En el juego Pero no Muy bien You get shotgun No sé qué Muy bien Disparamos estrellitas Celadas Estrellitas celadas Amigos Acabamos de vencer Al primer enemigo Hasta aquí vamos a dejar La primera parte De esta saga de Mega Man Y más adelante Seguiremos subiendo Los demás capítulos No se olviden De dejar sus comentarios No se olviden de Suscribirse al canal Si no están suscritos Recomiéndenlo con sus amigos Si recordaron viejos momentos De la infancia Cuando llegaban a jugar este Y si nunca lo han jugado Y les gustó En verdad Jueguenlo Es un buen juego Que te va a dar Muchas horas de entretenimiento Yo me despido Espero les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Chao